No solo las cuestiones locales nos interesan, sino que queremos saber un poquitito más de Medio Oriente. Está Ezequiel Coppel, es periodista, analista y experto en Medio Oriente. ¿Coppel o Coppel? Ya me lo dirá él. Ezequiel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Sos Coppel, ¿no? Sí. Coppel. Gracias por atendernos. Queremos incursionar un poquitito en el tema Medio Oriente, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Lo más reciente, por lo menos que yo tengo, es la participación del ejército regular del Líbano en acciones contra Israel, cosa que no había ocurrido hasta el momento, porque en rigor el que había bombardeado de manera sistemática en los últimos tiempos el norte de Israel había sido Hezbollah. Pero quiero que vos le des una puntada a este tema y que me cuentes qué es lo que estás viendo. Sí, yo creo que estamos todos expectantes a lo que va a hacer Israel con respecto a Irán. Luego de que Irán atacase territorio israelí. Y con respecto a lo del ejército del Líbano, yo creo que es algo como sin mucha importancia en cuanto a que el ejército del Líbano no presenta realmente como una especie de desafío al ejército israelí. El ejército del Líbano, se puede decir que desde hace mucho tiempo adopta casi una posición secundaria en cuanto a la seguridad del país. Claro, lo que pasa es que de esa manera, más allá de que Hezbollah domina el escenario en el Líbano, ahora de manera oficial un Estado se está involucrando con otro Estado, como ocurrió justamente con los más de 200 cohetes o misiles que lanzó Irán sobre Israel y que eso sí, ya le da una pincelada, una pintura diferente a todo esto que veníamos viendo en el Medio Oriente, ¿no? Sí, lo que pasa es que Israel se invade, se invadió, es decir, acá hay toda una intención de manipular discursivamente la situación. Si Israel mantiene la invasión del territorio libanés, lo único que va a lograr es que todos los libaneses se pongan detrás en contra del esfuerzo de la red israelí. Es decir, seguramente muchos libaneses resienten la presencia del Hezbollah, más la presencia, son un grupo libanés, es decir, el poderío y cómo mediante la fuerza y sus armas han doblegado a los diferentes grupos religiosos y políticos del país, pero una cosa es una invasión a un territorio y ataques a zonas donde no solamente resultan dañados líderes de Hezbollah, sino civiles, es decir, estamos hablando que en el transcurso de una semana hay casi el doble de muertos de lo que hubo en la Segunda Guerra del Líbano, que duró 32 días. A ver, ¿qué es lo que imaginás, Ezequiel, que puede salir de esta suerte de búsqueda de consenso que intentará hacer Israel con los Estados Unidos para calibrar qué tipo de respuesta se le da a esta incursión de Irán? Bueno, a ver, yo creo que si Israel va por los lugares nucleares de Irán, a pesar de lo que diga Estados Unidos de que no tiene nada que ver, por allá en la declaración de Biden diciendo que está en contra de atacar los lugares nucleares, es mentira, porque Israel no va a atacar los sitios nucleares de Irán sin tener la inteligencia de Estados Unidos. Es una mentira piadosa, por decirlo de alguna manera. Si Israel va por objetivos económicos, como terminales de petróleo, o toda la infraestructura petrolera, bueno, eso abre otra gama de posibilidades, porque para Irán es atacarle la cuchara que le da de comer. Y la verdad que ahí no sé lo que podría hacer Irán. Pero creo que un ataque de esa magnitud estaría menos coordinado con Estados Unidos. Yo creo que lo que preferiría, está difícil la verdad que hacer este juego, pero bueno, yo creo que Estados Unidos preferiría que Israel cumpla con su contraataque, pero que de alguna manera no se inicie una causa guerrera que lo involucre en una, podemos decir, en una sucesión de cosas que terminen perjudicando la campaña de los demócratas. A la vez, siento que los demócratas, si deciden no apoyar a Israel, bueno, lo va a perjudicar claramente, me parece, que en la campaña contra Trump. Ezequiel Luis Tarulo te saluda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Justamente, me leíste el pensamiento. Te iba a preguntar por Estados Unidos. ¿Qué validez tendría hoy una mediación, una intervención de Estados Unidos en vísperas de las elecciones y con un Biden que indudablemente está de salida más allá de que eventualmente vuelvan a ganar a los demócratas, por un lado? Y por el otro, apelando a tu expertise, ¿cómo estaría viendo, no te pido que uses una bola de cristal, pero como un análisis, ¿cómo estaría viendo el mundo, las Naciones Unidas, las grandes potencias, estos daños colaterales que genera, graves daños colaterales que genera esta guerra declarada, que es la muerte de inocentes de uno y otro lado? Bueno, yo creo que acá hay una línea de pensamiento que dice que, bueno, que Estados Unidos no tiene que ser el mediador del conflicto porque Estados Unidos no es un mediador justo y siempre cae del lado, la bolilla siempre cae del lado israelí. Eso es cierto. Lo que pasa es que Estados Unidos sigue siendo el único actor mundial que puede presionar a Israel. A Israel le encantaría que Estados Unidos sea el mediador y que sea, por ejemplo, China. China, lo único que quiere es, de alguna manera, garantizar sus intereses económicos. No le interesa a quién ocupés o directamente qué sistema tengas político. El tema que Estados Unidos tendría que ser un mediador justo y no lo es. De por sí se sería un poco más crítico todavía. Yo creo que Netanyahu le tomó el tiempo a Biden. Es decir, Biden estuvo durante meses diciendo que la línea roja de Estados Unidos era que Israel no entre a Rafia, no entre a Rafá, porque ahí están todos los refugiados palestinos y que ese va a ser un desastre humanitario. Israel hizo eso. Le prestó atención. Y le tomó el tiempo. Es decir, si la superpotencia no me castiga por lo que me ordena que no tengo que hacer, yo puedo hacer cualquier cosa. La verdad que el papel de Biden en ese momento nadie lo respeta. Claro. Eso te iba a decir. No le hace caso a nadie en el mundo, lamentablemente. Pero porque él nos hizo respetar. Coincido con lo que vos dices. Él nos hizo respetar. Y podemos decir que nos hizo respetar porque realmente, a pesar de su discurso, él cree que Israel está en la derecha de lo que está haciendo. Es ciertamente. Lo que pasa es que cuando termine la presidencia de Biden, Biden tiene incendiado el Medio Oriente como pocos presidentes estadounidenses lo han tenido. ¿Tal cual? Tenemos un desastre humanitario en Gaza, tenemos un desastre humanitario en Líbano con un millón de refugiados y tenemos un desastre humanitario en Sudán. Y todo eso se hizo vasco a la vigilia de Biden. Perdón, me contestaste en parte para cerrar la idea, infiero que ya me lo estás contestando en gran parte, insisto, lo que te preguntaba de todos esos daños colaterales que no son menores, ¿no? Esa guerra que mata miles de inocentes. Bueno, yo creo que después si quieren discutimos o no si Israel está en la derecha, no está en la derecha de lo que está haciendo. No, no, no. Hablamos de las dos partes. Esto empezó el 7. Sí, pero lo que podemos decir claramente es que la estatura internacional de Israel en este momento es la más baja de toda su historia. Eso no tengo ningún tipo de duda. Es decir, Israel está afrontando juicios del tribunal, de todos los tribunales internacionales más importantes del mundo, en una donde lo acusa de genocidio y en la otra lo acusa a los sublíderes de crímenes de guerra. Es decir, eso no es una tontería. Israel se hace el canchero, dice que eso no le importa, declara el secretario general de Naciones Unidas como mala palabra, etcétera. Bueno, eso es el día de hoy. Es decir, lo que se está construyendo es una pirámide internacional donde más adelante eso puede ser el marco para, hoy es muy difícil de verlo, para iniciar sanciones internacionales. Y tampoco tanto, para que de repente algunas organizaciones bilaterales digan no hay que comprar más productos en los asentamientos israelíes, etcétera. Hoy es difícil de verlo. Ahora, si a mí me hubieran dicho hace 10 años que iba a haber una pirámide o un bloque judicial internacional criticando a Israel de forma tan clara y con algunos países detrás, hubiera sido casi imposible. Entonces me parece que de alguna manera lo que está haciendo el primer ministro israelí está dilapidando todo el crédito internacional que tiene Israel en el mundo. Bueno, estaremos muy atentos a las próximas horas y lógicamente volveremos a molestarte, Ezequiel. Así que mil gracias por haber compartido este tiempito. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo grande. Ezequiel Coppel es periodista, analista y experto en Medio Oriente.